Información que ha pasado un poco de rondón, pero dice que Vox reduce a 6,5 millones de euros el préstamo húngaro. Atención, el préstamo húngaro. Al parecer, está siendo financiado desde un banco húngaro. Vamos a escuchar a Pepa Millán, que dice que no se trata de una aportación, se trata de un crédito. Vamos a escucharla. Ese artículo se refiere a las aportaciones y esto no es una aportación, es un crédito. Son dos cosas totalmente diferentes, con lo cual ese artículo no aplica a estas circunstancias. Yo respondo siempre a todas sus preguntas y este asunto ya ha sido algo que yo he reiterado aquí en numerosas ocasiones, pero también entiendo que estoy aquí para eso y no me importa repetirlo. No se trata de 9 millones, se trata de 6,5 millones. Ese importe aparece reflejado en la documentación que está colgada en la página web. Esa información la tiene el Tribunal de Cuentas. Como digo, no se trata de una aportación, se trata de un crédito que ya ha sido devuelto y se trata de un crédito que nos da una entidad bancaria de Hungría porque ningún banco español ha querido negociar ningún crédito para que Vox pueda afrontar las elecciones generales del año 2023. Pues amigos, este tema, ¿quién mejor que nuestro querido Javier Venegas para hablarlo? Don Javier, la verdad que esto es muy llamativo. Bueno, es decir, ¿cuál es la cuestión aquí de fondo? Si me lo permites, habría que ver, ellos lo tienen puesto en efectivamente colgado en la página web, esas cuentas, esos números, esas cuentas corresponden a un determinado ejercicio. No sabemos, como en cualquier caso, en cualquier empresa, cómo estamos descubriendo el ejercicio actual. No hay un cierre todavía, no sabemos qué contabilidad es la correspondiente en el momento, digamos, en el que estamos hablando ahora mismo. Entonces, bueno, pero la cuestión de fondo es la enorme demanda de dinero que tienen los partidos políticos españoles. ¿Y por qué tienen esa demanda de necesidad de dinero tan acuciante, tan grande, que no les sirve, no les alcanza, pues digamos, con las aportaciones que por ley tiene que hacer la propia administración, según el nombre de diputados, según una serie de elementos que se valoran? La pregunta de millones es por qué hay que ir a Hungría, precisamente, a Hungría a coger dinero. Hay que hablar que Hungría tiene una relación muy buena, precisamente, con un señor que vive en Moscú. Sí, bueno, también es una conjetura, porque no sabemos si realmente, porque también en Hungría hay una plataforma conservadora, que tiene enlazos con Polonia, que tiene, es decir, no lo sé. Pero lo que sí sé es, y lo que sí es preocupante, y no atañe solo a Vox, es la necesidad de dinero que tienen los partidos políticos. ¿Para qué necesitan tanto dinero? Esa es la pregunta. ¿Para qué necesitan tanto dinero?